Música Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy por fin ya conocemos la animación de la skin de Elite de Iku, ¿vale? Sabemos que día va a salir, como veis por aquí sale el día 10 de abril, es decir, mañana No se sabe aún a qué hora saldrá, no se sabe si saldrá en hora y media, en dos horas, en ocho, en doce A saber, ¿vale? Solo sabe que saldrá mañana El precio, ahora lo diremos Vamos a ver la mientras, porque la verdad es que está bastante chulo Creo que esta me la compraré, ¿vale? Es de las pocas que, bueno, que está bastante chula No por su estética, ¿vale? Que la estética es bastante sosilla Está guay, pero es muy sosilla, la verdad Pero bueno, vamos a ver a Rocky Balboa Iku A ver si carga, compañero, ¿puedes cargar? Me parece ser que no quiere cargar, por favor Ahora sí que carga, madre mía, pumba, pumba, ¿cómo reparte, niño? Toma, pumba, te parto las costillas y te tumbo Y la cojo y me quito los cascos Que esas otras en plan, ¿cómo escucha los pasos si tiene la música puesta? Pues buena pregunta, compañero ¿Cómo escucha la gente o lo que hay alrededor suya si tiene cascos puestos? Pues a saber La verdad es que está bastante chulo Yo al principio cuando vi así los primeros segundillos Digo, hostia, digo, hace poseo Pero no, no es poseo, es Muay Thai, ¿vale? Esa técnica tailandesa Bueno, ese arte marcial tailandés Bastante chulo y, digamos, internacionalizado por todo el mundo La verdad es que mola bastante Eso sí, el... Madre mía, es que está top, 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 top Mira la demanda, mira la demanda Te miro y te golpeo Te miro y te golpeo La verdad es que mola bastante, ¿vale? Por cierto, el precio ¿Cuánto costará esta skin? Aún no se sabe, pero bueno Como cuestan todos los demás Costará 1.620 créditos, ¿vale? Es caro, pues bueno Como todos los demás Pero bueno, ya no hay otra que coger y resignarse Es lo que hay Si quieres pagar 1.620 créditos por ella lo pagas Si no, pues, ajo y agua No va a hacer que juegues mucho mejor La verdad, no te va a dar más precisión Más rapidez o más lo que tú quieras Simplemente va a ser algo estético La verdad es que mola bastante, ¿eh? Y además, en una de las patadas Bueno, la patada que hace en giro, la lateral Se queda como... A ver Hace como una especie de cámara lenta Mira, aquí no Aquí no, justo en esta ¿Veis la vuelta que hace? En plan como de espada Hace como una pequeña ahí de slow motion En plan un poco de cámara lenta La verdad es que mola bastante Pensaba que iba a ser Rocky Balboa En plan, iba a ser así Muy Rocky Balboa En plan, muy de poseo Pero no Es de MOA Style 1.620 créditos R6 Son alrededor de unos 14 euros 15 euros más bien ¿Vale? Son unos 15 euros Cada skin La verdad es que la veo bastante cara Pero bueno O sea, seguramente me la compre Ya lo he dicho No por estéticamente como es Sino más bien por la animación Está bastante chula, ¿vale? Así que bueno Mañana me la compraré Y la probaremos Y lo traeré en un vídeo La verdad es que mola bastante A mí me mola bastante Está muy chulo Eso sí Hubo varios fanarts ¿Vale? De cómo sería IQ Digamos Mejor que en este atuendo ¿Vale? Y sería con una coleta atrás ¿Vale? Con una coleta hiper larga Puesta en la cabeza Obviamente Y estaría muy muy chula Pues bueno Vamos viendo por aquí Este vídeo Se ha sido cortito Pero es que no hay mucho más que explicar Saldrá mañana Día 10 De abril De abril No se sabe aún la hora Pero bueno 1620 créditos Y ahora sé que sí Sinceramente Espero que les haya gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Me la suscribiros En un siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!